Buenas, mi nombre es Ronald, soy enfermero de Hospital Express y tal vez has estado lidiando con alguna situación que te mantiene encamado o conoces algún familiar o alguien que está pasando por esta situación. No te preocupes, a veces es alarmante cuando algún familiar o nosotros mismos pasamos por esto, pero estar encamado es simplemente un proceso necesario para que tu cuerpo se pueda recuperar. Tienes que tener cuidado de las úlceas por presión, pequeñas lesiones que nuestro cuerpo comienza a deteriorar la piel cuando estamos por odas prolongadas de una misma posición. Por eso es muy importante que cada dos odas aproximadamente estemos en movimiento para evitar estas lesiones y también puedes contratar o poder acudir más bien a una persona especialista en este ámbito para que ese familiar o tu persona evite estas situaciones para que tu salud pueda mejorar cada día más.